Hola Julio Hermanos y hermanas, Feliz Navidad En este deseo que les expreso en este momento, les recuerdo algo Navidad es ante todo fiesta cristiana Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador Una ocasión privilegiada para que nuestra fe se renueve en Cristo Como el Mesías que Dios prometió a la humanidad por el pueblo de Israel Fe en Cristo como el Hijo de Dios Que entró en el mundo, en nuestra historia y se hizo uno de nosotros Por tal razón, sea esta una fiesta cristiana Fiesta del encuentro con el Señor Del encuentro con el hermano, del encuentro de la familia No nos debemos asfixiar por el consumismo Que lleva a la violencia, que quita la paz Y que acaba con la vida muchas veces Sea la fiesta para abrir las puertas a Cristo Para que venga a darnos la paz que trajo al mundo La fiesta del encuentro, del hermano, de la familia De aquel a quien a veces no amamos Cristo vino a arroparnos a todos con su amor Sea la fiesta en la cual Jesús sea el primero El celebrado, el acogido Solo así tendremos todos una feliz Navidad También deseo el feliz año nuevo Decimos feliz año nuevo Entremos en este año nuevo lleno de esperanza De optimismo y de confianza en Dios Que por su amor nos sigue guiando en la vida Protegiendo y dándonos todo para ser felices Es un año importante para Panamá Año electoral Año en el cual vamos a elegir nuestras futuras autoridades Es importante tener presente, hermanos y hermanas Que esta tarea nuestra es crear un ambiente de paz De fraternidad De tolerancia y de respeto por la persona Y por las opiniones A los candidatos a puestos de elección Les recuerdo Presenten proyectos y programas No se equivoquen pensando que atacando al adversario Van a ganar puntos o adeptos No Presenten programas Y de esa forma harán conocer Lo que pueden hacer por Panamá A ustedes, hermanos y hermanas Les pido por favor Mucho discernimiento Mucha oración Para que nos ayude a elegir los mejores Y así habrá un país próspero En el cual no haya marginados Ni excluidos Una mesa común En la cual todos nos sendamos Como hermanos A ser felices Porque esa es la voluntad de Dios A ustedes, hermanos y hermanas Feliz Navidad Y feliz año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!